Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes un tema de espiritualidad. La continuación, en este caso la parte número 3, de un tema que estamos abordando, que llega por título, Los Duendes, lo que enseñan la tradición de Israel, parte 3. Como ustedes saben, como ustedes están leyendo, hay dos videos anteriores a este, en los cuales usted puede buscar las referencias y puede interiorizarse en el tema que estamos tratando. Con la ayuda del creador. Bien. Estoy un poquito complicado por mi garganta, pero intentaremos grabar como sea, porque hemos tenido algunas dificultades al grabar este tema. Sí. Y bueno, se ha hecho un poco dificultoso. Hemos tenido hartas dificultades. Pero bien, intentaremos ser los más sencillos, los más humildes para abordar este tema, porque es un tema muy delicado, igual. Aunque las personas que van a ver quizás este video por primera vez, vayan a rasgar vestiduras, porque cuando hablan de duendes, inmediatamente la gente los cataloga como demonios. Pero están súper, súper, digo, súper alejados de la realidad, porque dentro de la mística no se trata el espectro del bien y el mal como lo trabaja la mística. Nosotros desde el punto de vista del misticismo hebreo sabemos que existen cuatro formas de ver el bien y el mal. Entre ellas está el bien bueno, el bien malo, el mal bueno y el mal malo. Bajo ese parámetro, entonces nos daríamos cuenta que nuestro rango de percepción, como muchas veces la religión tiene en decir que es blanco o negro, dentro de la mística hay mixtura, hay colores. Y los temas no se tratan bajo esta perspectiva de si es bueno o es malo, sino de las cosas como son. Los seres creados, no existe ninguna criatura, ninguna criatura que haya tenido su existencia alejado o que no estuviera en la mente del santo bendito sea por siempre. No existe nada fuera del creador. Y lo dijo él. Eso de decir la gente, no, es que mira, la verdad es que los demonios se rebelaron. Hubo un grupo que más que rebelarse, quisieron experimentar, porque también tienen libre albedrío, pero no es que intentaron de cierta manera desafiar a Dios para creer o creer que podían ganarle. Dios no es libre de pensar así. Sino que quisieron ellos también demostrar que ninguna influencia del mundo material los puede atrapar. Y algunos quedaron atrapados con los rasgos que un humano tiene. Entonces no existe nada en el mundo, ni en el universo, ni en las galaxias, que no esté ya creado por el creador. El bendito sea. Y este tema de los duendes, según lo que enseña la tradición de Israel, también hay duendes que trabajan en el aspecto del bien, para incluso ayudar a una persona. Cuando nosotros decimos que Dios también puede enviar a estas criaturas para ayudar a un ser humano, yo he escuchado muchos testimonios, muchos testimonios he escuchado de personas, que de repente han sido ayudados, justo están buscando algo, se les perdió algo, algo muy delicado, por ejemplo, anillos, dinero, y de repente está muy, muy complicado porque necesitan encontrar esos objetos y le piden al creador, por favor, creador, ayúdame para poder encontrar lo que se me perdió. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa? Que las personas aseguran haber revisado muy bien el mueble, lo vuelven a hacer, y se encontraron con la sorpresa que apareció el objeto que estaban buscando. O dirige su atención a otra parte, que ya había sido revisada, y estaba ahí. Yo sé que la parte lógica y racional de todos los seres humanos es que a lo mejor la persona estaba tan apurada y no se dio cuenta que es una posibilidad y es válida. Pero otros afirman que lo revisaron, vieron, asegurando que ya había sido inspeccionado el sitio, el lugar, y allí encontraron lo que andaban buscando. Muy peligroso es decir, ¿cierto?, con palabras ayúdame, duende, a encontrar algo peligrosísimo porque puede que te estén escuchando. Ellos se mueven en otra frecuencia y ellos podrían, incluso, podrían estar ocupando tu casa y tú no te das cuenta que están como guardianes allí esperando que tú hagas un mal movimiento, ¿cierto?, y te pueden atacar, como también te pueden defender. ¿Ya? Vamos a recordar que en muchas películas se habla de estas criaturitas que son criaturas con un alto nivel de de manejar la materia y de saber cosas que nosotros no sabemos. ¿Bien? ¿Qué nos dice a nosotros la tradición de Israel? Aquí tenemos, por ejemplo, una diapositiva que dice el Ratz Bi Hirsh Hayyut conocido como el Maharatz Hayyut en su famoso Mabola Talmud en el capítulo 17 dice que todo lo que se habla en el Talmud referente a duendes, espíritus, magia y mal de ojo al parecer debe interpretarse de manera literal y no metafórica ya que así se entiende de los pasajes del Talmud y se ve que nuestros sabios en verdad creían en la existencia de todo eso pues incluso lo vieron y lo experimentaron Lo dice claro Continuamos con lo que enseña también el Talmud Cuenta que Gilel Hasaken el gran Gilel que era un Rab un Tanaíta muy poderoso grande tenía 80 alumnos y que incluso el más pequeño de todos Rabillo Yohanan Ben Sakai que este es uno de los prominentes Rabinos cabalistas incluso que conocía muy bien el sistema de la Merkabah y el carruaje tenía la capacidad de poder escuchar las pláticas de los duendes no lo digo yo lo dice la tradición de Israel Bueno Yohanan Ben Sakai el Rabí Yohanan Ben Sakai también tenía la habilidad de luchar contra hechiceros y magos y brujos y brujas de alto nivel de hecho en el Talmud se relatan muchas batallas muy similares a lo que la persona podría ver en una película como la guerra de las galaxias o Harry Potter así de simple al estilo Harry Potter entonces también se sabe de Rabillo Yohanan Ben Sakai que él escuchaba y sabía el lenguaje de las aves conocía muy bien el sonido y las conversaciones de los animales así que estamos hablando que era el menor de ellos y ya tenía esa capacidad ¿sí? muy importante saber esto estos datos son valiosos para poder tener una idea más o menos de cómo los hijos de Israel en la época del primer siglo ya conocían y manejaban estos temas ahora es importante destacar algo que dice acá y es el lenguaje que hablan ellos algunos aseguran que los duendes pueden hablar el idioma de su lugar de residencia y que también tienen un idioma muy particular que solamente algunos pueden oír o interpretar de repente cuando nosotros en la iglesia por ejemplo evangélica hace muchos años fuimos visitadores de hogar para poder orar por los enfermos orar por los necesitados la gente nos contaba situaciones muy complejas sobre todo cuando había una persona enferma o cuando cuidaban a un anciano o una anciana y a veces escuchaban voces de personas que estaban hablando y cualquier persona diría cómo era la voz no eran personas normales como tú y yo hablando muy educado muy elegante con un idioma claro preciso y conciso y a veces pueden saber cosas que van a pasar o van a ocurrir y a veces Dios permite que la persona pueda escuchar este escuchar es un escuchar involuntario no es que la persona diga no yo voy a escuchar o voy a hacer un experimento voy a dejar la grabadora y voy a dejar toda la noche grabando te puede llevar una sorpresa que a lo mejor no te vaya a gustar y probablemente las noches después no te parezcan las mismas lo que se llama la psicofonía este es un tema que muchos lo han lo han experimentado de hecho hay muchos videos de personas que han hecho psicofonía que escuchan voces en las grabaciones y que después lo atormentan en la noche porque después no pueden dormir porque saben que hay una presencia a veces graban pero no escuchan nada y a veces si se escuchan voces lo que es psicofonía pero muchos aseguran que no son duendes los que hablan sino que realmente son entes que se hacen pasar por personas y que solamente sirven para distraer o para manipular a la familia que está viviendo en esa casa eso nosotros lo tenemos que recordar eso lo tenemos que saber que estos conocimientos de estos sabios no era porque ellos anduvieran tratando con duendes para nada sino que Dios les permitía poder conocer este mundo y con sus cuidados respectivos por supuesto yo sé y entiendo que muchas personas dicen ya hermano pero yo quiero saber cómo son y por qué mira estas charlas no son para no son para eso estas charlas es para que tú tengas una una información que primero que todo no es morbo como lo explicaba en el grupo de whatsapp no es morbo para que la gente ande experimentando haciendo cosas sino que los mismos investigadores dentro del judaísmo tienen este tema celosamente custodiado y que incluso hay prohibiciones que cuando se hablen de estos temas los niños no estén escuchando los niños son de cierta manera son estimulados porque llaman la atención de los duendes por el tamaño por el porte ven a un niño y ellos como son de ese tamaño inmediatamente quieren interactuar con ellos y hay muchos niños que han hablado con ellos y son los famosos amigos imaginarios que le enseñan a hacer cosas y a decir cosas y muchas veces a decir palabras que ni siquiera los padres dicen no sé si acá en Chile hay una hay un grupo que se llama 31 minutos y hay una canción que se llama mi muñeca me habló cuando cualquier persona que escucha esa canción se llama mi muñeca me habló acá en Chile lo que está escrito en esa canción pareciera que no fuera la muñeca sino que pareciera que fuera una duende que está en forma de muñeca y que dice que le habla y le dice cosas secretas a ella a la que está cantando que en este caso dice que hay cosas que son impronunciables entonces hay muchos testimonios de hecho aquí en Chile hay radios populares que en los años 90 en los años 2000 yo soy testigo de haber escuchado algunos programas donde se contaba el famoso caso de los amigos imaginarios que muchas veces los niños cuando los padres son maltratadores de niños vienen los duendes a golpear a los padres los vienen a atormentar los vienen a arañar incluso han tenido muestras muy similares a lo que son estas marcas que la gente encuentra que tienen su cuerpo personalmente yo no he tenido bueno no he tenido la experiencia del lado positivo con respecto a estos seres sino que fue cuando estaba en un periodo de rebeldía donde vi en un sueño estuve traspuesto no sé si usted entiende esta parte del traspuesto que es como que usted sabe que está durmiendo pero está despierto y que está muy despierto a pesar con los ojos cerrados y usted puede abrir los ojos y usted puede estar viendo algo que no es real o sea entre comillas real para la mente pero es real y está pasando y recuerdo que cuando estaba en mi proceso de rebeldía en mi juventud hace muchos años atrás recuerdo que vi a un ente del porte de un de un humano y vi que le acompañaban un séquito de hombres en capucha que eran enanos y eran duendes del lado del mal y recuerdo que se acercaron al lado mío y yo estaba entre soñando y despierto porque lo recuerdo muy bien y recuerdo que incluso cuando yo les abrí los ojos ellos se echaron para atrás inmediatamente retrocedieron y lo que yo percibí que no tenían la intención de hacerme daño pero que estaban a la orden del comandante por así decirlo y que como yo estaba en un proceso de rebeldía era un asunto que venían a tratar conmigo esa experiencia yo tuve yo vi dos veces en sueños traspuestos que le llamo yo que es cuando usted sabe que está dormitando y de repente escucha cosas y de repente ve abre los ojos pero usted está durmiendo pero está despierto una cosa muy rara y también vi cuando estaban haciendo algo malo como que haciendo una operativa mágica con amarres esto yo lo vi y es muy fuerte obviamente que hay cosas que no se pueden contar pero vi como trabajaba muy bien lo que era el mimbre lo que era por ejemplo el trigo todo lo que quedaba del trigo el mimbre y la madera y trabajaba muy bien el elemento fuego eso yo lo que pude ver y obviamente que cuando yo vi esa escena inmediatamente me di vuelta para el otro lado y yo seguía sintiendo y sentí que alguien clavó una aguja en mi garganta y me dejó sin respirar por casi un minuto obviamente que ahí pedí ayuda y al creador perdón por mi rebeldía y bueno fui librado gracias a Dios en ese tiempo estaba soltero le pedí ayuda a mi madre que por favor me ayudara a orar por mí y que pusiera las manos para ungirme y obviamente que pude dormir protegido porque por lo general hermano esto no es no es para meterle miedo pero muchas veces los niños no quieren dormir solos no los obligue a dormir solos de hecho hay muchos psicólogos muchos pediatras que recomiendan que si los niños quieren dormir con sus papás que lo hagan si los niños no sé obviamente que todo esto tiene que haber una supervisión en que el niño no vea cosas de terror o sea hoy día con el tema del celular los papás para que los niños no molesten lo dejan viendo con la tablet ¿cierto? la tableta el celular el notebook el computador y anda a saber tú qué cosas están viendo y estos temas les llaman la atención porque hoy día hay gran material ¿cierto? de la gente que publica cosas y de repente no lo saben canalizar bien este tema y hay niños que tienen miedo estoy hablando de niños de 5 años para abajo y hay algunos que son de 7 años hacia abajo y por lo general dicen los niños papá yo siento que hay algo debajo de la cama es algo que ya los sabios nos vienen a decir que algo ocurre debajo de la cama cuando la frecuencia de la casa está en polaridad negativa ¿ya? esto ustedes lo tienen que saber así que cuidado con eso eh sugiere este video para aquellas personas que que le está ocurriendo esto y para los escépticos como decimos nosotros lo escéptico acá no estamos para convencer a nadie es una información sabiduría del pueblo de Israel que estamos que estamos compartiendo disculpen hermanos estoy muy complicado pero con la ayuda del creador este material lo queremos compartir como familia para que ustedes sepan que existe y que tienen que tener en cuenta que la escritura también me habla que la aparición o la interpretación que hablan los sabios que los duendes también ayudan es en segunda de reyes capítulo 2 verso 5 dice también en el libro de Melahim o reyes se habla sobre el ayudante del profeta Eliseo Elisha quien tenía miedo de los enemigos que estaban frente a ellos Elisha le dijo que no debería tener miedo ya que también ellos estaban acompañados de un ejército con caballos de fuego yo creo que esta historia ustedes la han escuchado bastante pero el muchacho no podía ver a este supuesto ejército hasta que Dios abrió sus ojos y pudo darse cuenta de que eran más los que los acompañaban que los que venían a hacerles daño preguntan los sabios quienes eran estos ejércitos de Elisha eran duendes mensajeros de Dios que fueron a protegerlo aquí tenemos una clara referencia alguien dice hermano pero en español aquí no dice duendes obviamente que en español hay muchas palabras que no están traducidas correctamente hay palabras hay nombres hay entidades que está con su nombre respectivo en hebreo los sabios vienen a revelar esas interpretaciones bíblicas y nos dicen claramente que eran duendes mensajeros de Dios que fueron a protegerlo aquí estamos hablando de duendes que protegen que son mensajeros de Dios hacen su trabajo así que esto hay que tenerlo bien en cuenta a la hora de decir ¿por qué están en mi casa? ¿por qué tengo duendes en mi casa? primero lo primero que hay que hacer es analizar qué está pasando en la casa porque tú puedes decir no yo me comporto de esta manera o yo soy así y con tus acciones tú eres otra persona a lo mejor estás generando odio estás generando venganza ¿qué energía estás trabajando tú en tu casa? esto es serio hermanos y acá sinceramente y honestamente le digo a todos ustedes con todo el respeto que se merecen acá no sirve que usted diga yo soy evangélico yo soy creyente yo soy judío si su comportamiento no es el de un cristiano o el de un evangélico o el de un mormón o un testigo de Jehová o un judío si su comportamiento no es el más apto y el más adecuado usted entra en la categoría de ser peor que un gentil peor que un no creyente porque usted atrae fuerzas que saben que usted practica algo y pueden rivalizar con usted acá los sabios de Israel nos enseñan que los duendes mensajeros de Dios fueron a proteger cierto de esta batalla que se estaba dando o sea estamos hablando de duendes guerreros ahora no confundir con enanos ya que esa es otra cosa es otra historia ya parece esto del señor del anillo alguien dice no este hermano se volvió loco no 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 acá no estoy diciendo nada que no esté escrito ya por investigadores judíos que se han dedicado por años a revelar estos misterios bien en el libro de Shemot éxodo capítulo 7 en el verso 9 dice hay otra referencia más allí los brujos del faraón imitaron las acciones de Moshe que es Moisés cierto mediante brujería según Rabí Yohanan lo hacían mediante la utilización y manipulación de los duendes atención con esto porque en Egipto se habla mucho de estos seres obviamente que los pintan de otro color no los pintan como como se ve este duende europeo cierto con unos zapatitos con punta o con orejas largas con una un sombrero de copa o un sombrero puntiagudo que eso tiene más pinta de ser de Irlanda o de Inglaterra o de Escocia cierto sino que estaba hablando de criaturas que las pueden dibujar como personas con un menor tamaño entonces ya está diciendo que los duendes estaban al servicio del mal para hacer los milagros y muchas de las cosas que son telequinesis por ejemplo de mover un objeto realmente los mueven ellos es interesante lo que dice acá al respecto el Midrash Tanjumah dice en nombre de Rabí Eliezer que de allí se aprende que con la magia de los duendes no es posible crear cosas más pequeñas que un grano de cebada es por eso que la plaga de los piojos no la pudieron imitar los brujos del faraón razón por la que se dieron cuenta de que lo que Moshe o Moisés estaba haciendo no era magia sino que se trataba de la mano del creador la mano de Dios bien en este sentido sabemos que la magia egipcia que muchos sabios de Israel nos enseñan que el 90% de la existencia de la magia en el planeta el 90% estaba en Egipto y el 10% estaba radicado en las demás naciones estamos hablando de un nivel de poder que manejaba los egipcios y que les pudieron permitir a ellos mover grandes bloques de piedra y de hacer grandes construcciones de hecho se cuenta también de ahí hay un libro un apócrifo de Salomón también que cuando él estaba cierto cuando él cayó por el pecado de de idolatría cierto por hacerle el gusto a sus mujeres construyó templos y esos templos fueron administrados por la construcción de duendes y algunos espíritus que eran de construcción y desde allí que se desprende toda una una corriente de una sociedad cierto que ustedes conocen que no es necesario nombrarla pero ustedes la conocen que se dicen una sociedad discreta y que por lo general está en todos los países y que tienen que ver con el la escuadra y el compás ustedes ya saben que tienen que ver con las construcciones de catedrales y un montón de cosas entonces aquí amigos estamos hablando de que hay un aspecto positivo y un aspecto negativo de los duendes el tema es que para quien trabajan o para que fines ellos pueden incluso ayudarte o pueden atacarte en este momento estamos viendo todo lo que enseña la tradición de Israel paciencia yo sé que hay muchas preguntas y ustedes también la pueden hacer ahí en la caja de comentarios bien agradezco que ustedes puedan compartir este material rápidamente y aquellas personas que están viviendo o están experimentando estas cosas no duden en escribirnos ya así que un abrazo un beso para todos y gracias por compartir este material si usted quiere apoyarnos también en la mantención de este canal también está la forma de hacerlo en la descripción del video ya agradecidos gracias gracias gracias